El Departamento de Justicia reembolsará más de 40 millones de dólares a todas las víctimas de un fraude ligado al exgerente de la empresa de Quest, Joe Nacchio. El dinero será repartido a los más de 112 mil afectados quienes perdieron dinero en acciones adquiridas durante 1999 y el año 2000. De acuerdo a informes, Nacchio engañó a los accionistas al mentir sobre la situación económica de la compañía en ese entonces. Este fue sentenciado a más de 5 años en prisión y multado por 19 millones de dólares en indemnización. Gracias por ver el video.